Bien, hoy me encuentro con diversos o distintos chavos que ellos son pues de la Semana de la Juventud de Comudag. Ellos pues obviamente tienen esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esta Semana de la Juventud por todos aquellos problemas que se han presentado en la Comudag, el desfilfarro de recursos del director Francisco Torres Ramírez y pues bien, ellos nos van a platicar qué es lo que están pidiendo ahorita. Ok, bueno, principalmente nuestro descontento es que este desfalco pone la cuerda floja a la Semana de la Juventud que ahorita este año pues ya se tenía planeado hacer como toda una jornada, no solamente que fuera una semana sino todo el mes, llevando también actividades a lo que eran las comunidades y bueno, nos indigna un poco que este suceso nos vaya a afectar en las diferentes actividades que tenemos planeadas. Y es indignante que es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros estudios, todo lo que se lleva a cabo para poder, no en una semana, en un mes, ya tener todo junto y echar la bomba para jalar parejo y de repente ya no se puede porque no hay dinero. Explíquenme cómo, si el presupuesto ahí estaba, desaparece. Bueno, más que nada Guanajuato se caracteriza por ser ciudad cultural, se jactan y realmente no nos están dando un apoyo. Los jóvenes es lo que más existe en Guanajuato, tenemos tan solo la UG, gran campo de estudios, entonces si no nos dan un espacio, si no apoyan a su población, que es la joven la que va a impulsar al Estado, al país tan solo, están quitando todo lo bueno y realmente hay muchos jóvenes que se esmeran, que están trabajando, que estudian y aún así están tratando de dar su granito de arroz para colaborar con alguna actividad artística, fotografía, en el caso de ciencias. Hay muchos campos que se cubren, entonces si no se da un espacio, si no se dan a conocer las actividades, pues Guanajuato los jóvenes no pueden aportar, te quitan el momento, no te dejan expresarte. Si no, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Me explico? O sea, ahorita nos agarramos todos de la mano para venir y vamos a decir, ok, ya desapareció la lana, ¿cómo lo van a hacer? ¿Por qué las fechas están programadas? ¿Por qué es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? No hay más. El autocinema que se tenía programado en la Plaza de las Ranas, pues ya prácticamente yo creo que ya no se va a hacer. Actividades que a lo mejor si no se consigue el presupuesto, pues ya se van a quitar y jóvenes que tenían planeado demostrar o jalar más jóvenes entusiastas y emprendedores, ya no se van a hacer. Entonces, es lo que nos preocupa a nosotros. En este caso ya sería el quinto año que se viene manejando la Semana de la Juventud, que a lo largo de los años se ha venido tratando de agrandar y se ha querido llevar no solamente al centro de Guanajuato, sino esparcir a comunidades, hacerlo más grande, expandir, que también haya más jóvenes que se involucren en esto. ¿Cuántos chavos participan en esta Semana de la Juventud? ¿Quién me lo responde? Pues mira, ahorita chavos en total, el año pasado fueron 13.800 y algo, no recuerdo. Son todos los chavos que tuvo el alcance el evento. Ahorita ya se tenía planeado que fuera como para 15.000 los chavos que participaran dentro de las actividades. A ver, ¿y ustedes participan? ¿Son empresas, ciencias? Yo participo tanto musicalmente como empresarialmente. Como joven emprendedora y mi banda Los Hijos de la Mala. Yo participo en este caso con tecnología, lo que viene siendo, va a haber pláticas para jóvenes emprendedores de videojuegos, los que quieran aprender a diseñarlos. Va a haber muchísimas conferencias y va a haber varias exposiciones. Igual con el recorte de presupuestos tampoco ya no se va a poder lograr. Sí, está en duda todo esto. ¿Ustedes en qué? En la parte de la música. Sí, bueno, yo creo que la parte de inconformidad, perdón, por la parte de la música es de que, bueno, yo conformo una banda de metal, de trash, y soy el baterista de dicha banda, ¿no? Entonces, todo este movimiento que se hace de la Semana de la Juventud se trata para crear el espacio a las bandas y a muchos jóvenes que no encuentran ese espacio. Yo colaboro en la parte musical con mi banda Serpientes y Escaleras, es una banda de blues rock que, pues, hemos tratado de mejorar, pero como ya dijo mi compañero, hay pocos espacios donde nos permiten presentarnos y realmente este es un gran espacio, un momento que nos ofrecen con buena calidad de sonido, un espacio, pues, amplio que te ofrece una calidad bastante buena. Entonces, si nos la quitan, pues, sí, también nos reducen posibilidades, tanto nosotros como Crecer, como para poder dar una imagen a la ciudad. ¿Y tú? Yo dentro de las actividades que hago es apoyar en cuestiones de logística, de eventos, de talleres que se dan, y ya con este recorte, pues, no se va a poder hacer tampoco. También está en juego lo que es el premio municipal a la juventud que abarca diferentes áreas como ciencia, música, ecología, este, que igual son impulso para este, para este estado, para este municipio, son importantes. Pues, ahí está, estos chavos que, pues, bueno, están con esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esta semana de la juventud. Todo por una irresponsabilidad en el manejo de recursos públicos que se tiene ahí en la Comudag. Esto es una petición para el ayuntamiento, para la presidencia municipal de que se pongan las pilas de qué es lo que van a hacer con esta semana de la juventud, porque vemos chavos emprendedores, chavos activos que quieren de verdad mejorar Guanajuato, mejorar el estado y mejorar el país, ¿no?, que con un poquito de ayuda, pues, lo pueden lograr. Para Espacio Guanajuato TV, Silvia Mosqueda, Imágenes, Daniel Oya.